Que bueno es mi maestro Cuando me vio naufragando en el mundo de maldad Extendió su santa mano y me quiso rescatar Maestro Oh maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como barco en la marea Maestro Oh maestro, maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Mi vida andaba perdida El enemigo la hirió Pero el buen samaritano transitando me encontró Extendió su santa mano mis heridas el juró Maestro Oh maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como barco en la marea Maestro Oh maestro, maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Maestro, maestro de Nazaret Mi vida y me viste naufragando como barco en el mundo de Malda No te olvides de los tuyos, no los dejes 뜻ictions Oической Maestro Si tu